Pocos pueden discutir a estas alturas que Iluvium es uno de los proyectos más ambiciosos dentro del Web3 Gaming y su desarrollo tiene mil frentes abiertos, pero si algo sabemos en esta industria es que está llena de proyectos fallidos, de promesas vacías, de cosas que parecen una cosa y acaban siendo otras y de roadmaps que no se terminan de cumplir. Así que en este vídeo vamos a evaluar si Iluvium está cumpliendo y cómo está cumpliendo su roadmap. Comenzamos. Aquellos que llevamos algo más de tiempo dentro del Web3 Gaming sabemos que en líneas generales los roadmaps no se suelen cumplir, se suelen alargar, se suelen maquillar, los plazos se suelen alargar e incluso algunos de ellos simplemente desaparecen o fracasan. No es nada fácil que te venga una empresa que plantee un roadmap y que lo cumpla rajatabla, así que se me ha ocurrido hacer este vídeo para analizar en detalle cuál es el roadmap de Iluvium, si lo están cumpliendo y cómo llevan el plazo o los plazos establecidos. La idea de este vídeo también viene dada porque durante el día de ayer publicaron esta imagen sobre el estado del desarrollo del juego y lo vamos a ver justo a continuación, pero vamos a comenzar repasando el roadmap. Esta es la última versión publicada del roadmap puesta así más vista, más bonita gráficamente. Aquí tenemos todo el 2022, 2023 en el centro y 2024. Ahora mismo estamos en el Q3 de 2023, en el tercer trimestre de 2023. Ya vemos que en el 2022 cumplieron los deberes, lanzaron el staking, el V2 del staking del token ILV, la venta de tierras, la beta privada 1 y 2 de Iluvium Arena, la alfa de Iluvium 0 que es el juego de las tierras y la beta de Iluvium Overworld que es el mundo abierto donde podemos capturar los diferentes Iluvials para armarnos nuestro equipo. Pero si algo está claro, le voy a dar un poquito de zoom para que lo veáis algo mejor, es que 2023 está siendo un año mucho más duro para el web 3 gaming. La gente o los estudios están quedando sin presupuesto, los plazos se suelen alargar, hay proyectos que están muriendo y el beer market está haciendo bastante daño. Así que vamos a analizar este 2023 que comenzaba con un proyecto en el primer trimestre llamado Iluvium Billion, la oleada o la ola número 1. Iluvium Billion es la parte de Iluvium que personalmente menos me gusta, es un juego de cromos coleccionables y en el primer trimestre estaba previsto su lanzamiento. De hecho así fue, hicimos vídeo en el canal, abrimos unas cuantas cajas de cromos de Iluvium y esa caja de cromos, ese Iluvium Billion, sirve para tener coleccionables sobre Iluvium que en un futuro tendrán impacto dentro del juego. Esa parte, ese primer trimestre se cumplió a la perfección, no era un primer trimestre muy ambicioso pero se cumplió el único objetivo que era el lanzamiento de Iluvium Billion Wave 1 se cumplió. Luego llegamos al trimestre número 2, es decir, abril, mayo y junio de 2023 y ahí había objetivos más ambiciosos. Por un lado teníamos el lanzamiento de la temporada número 1 de Iluvium 0 con recompensas, cosa que se cumplió y que sigue estando vigente. Por otro lado teníamos el lanzamiento de la tienda oficial de Iluvium, de la tienda de merchandising de Iluvium Store que la tengo por aquí ya que también se ha cumplido. Es cierto que los precios bajo mi punto de vista son algo elevados, están pensados sobre todo para un público angloparlante, americanos, australianos, británicos, personas con más poder adquisitivo que igual tenemos en España o en Latinoamérica y también es igualmente cierto que la calidad de las prendas, yo tengo dos camisetas y una sudadera, es espectacular. Pero repito, el precio es algo elevado. Tenemos calzonas tanto blancas como negras, tenemos matrículas que puedes asociar a Iluvium Billion para poder tener matrículas personalizadas de tus Iluvitars, tenemos sudaderas en diferentes colores con diferentes modelos, esta es la que tengo yo, tenemos camisetas de diferentes modelos, con esta con Ili LV, también con el logo que igual no se ve muy bien en pantalla, camisetas blancas, camisetas negras, esta con el logo de Iluvium por aquí, esta que es la que tengo yo que tiene un estampado espectacular, que igual aquí no se ve, pero creo que aquí la vais a poder algo mejor, tiene un estampado espectacular, así que esa parte también la han cumplido. Y volviendo al Roadmap, el segundo trimestre del año se tenía que cerrar con el lanzamiento de la beta privada número 2 de Iluvium Overworld, que efectivamente también tuvo lugar y llegaron muchas cosas nuevas, nuevos Iluvias, dos nuevas regiones jugables como son Brightland Steps y Abyssal Basing, mecánicas del juego nuevas, movimientos nuevos, etcétera, etcétera. Así que el segundo trimestre también lo cumplieron a la perfección, lo cumplieron a rajatabla, pero es que ahora hemos entrado en el tercer y en el cuarto trimestre de 2023, en la segunda mitad del año, donde los objetivos son todavía mucho más ambiciosos. El tercer trimestre comprende julio, agosto y septiembre y debe traer tres grandes actualizaciones. Primero, la nueva beta, la beta privada número 3 de Iluvium Overworld. Segundo, la beta privada número 3 de Iluvium Arena, que no se ha actualizado todavía nada este año. Y tercero, el lanzamiento de la oleada número 2 de Iluvium Beyond. Y ya en el cuarto trimestre, es decir, octubre, noviembre y diciembre, tendríamos la última beta privada de Iluvium Overworld, la última beta privada de Iluvium Arena, la beta pública de 0 y el lanzamiento público del juego a finales de año, junto a la salida de una nueva oleada de Iluvium Beyond. Y ya entrando en 2024, una nueva oleada de Iluvium Beyond y el lanzamiento de Iluvium Arena para versiones o para dispositivos móviles. Por ahora y estando ya en el tercer trimestre, es cierto que llevamos 11 días de tercer trimestre, no han sacado nada de lo que le corresponde. Es completamente normal, llevamos muy poquito tiempo y en teoría tienen hasta finales de septiembre para hacerlo. Pero durante el día de ayer, la cuenta de Iluvium Hub, que es una cuenta de noticias y con bastante relación con el equipo de Iluvium, publicó esta imagen de aquí con bastantes actualizaciones del desarrollo actual del juego. Así que vamos a comentar las cositas más importantes. Lo primero, lo más importante, aquí vemos un pequeño resumen de Nick. En resumen, estamos perfectamente on track, es decir, cumpliendo los plazos para el PvP de la arena, para la nueva versión de arena PvP y la beta abierta según el Roadmap, es decir, beta abierta a finales de año y el PvP en el lanzamiento al tercer trimestre. Pero en esta imagen hay cositas muy interesantes para aquellos que, como yo y como muchos de vosotros, seguís la actualidad del juego. Primero, arena beta privada número 3, está on track, está cumpliendo los plazos y llegará pronto. Yo estimo que durante agosto, y tengo muchas ganas porque creo que la arena, que la primer vistazo al PvP va a ser clave para el éxito y para el desarrollo de Iluvium. Aquí nos comentan que están haciendo muchísimo trabajo de backend, de código, pues como el matchmaking de las rankings, el movimiento del drone, etcétera, etcétera, que están refinando las normas, digamos, del matchmaking y del modo PvP, gracias al council que tienen, con el concilio que tienen con la comunidad, etcétera, etcétera, y que están haciendo mucho trabajo, evidentemente, de desarrollo. Con el Iluvidex también están trabajando en ellos, el Iluvidex va a ser muy importante también de cara a poder tener, digamos, como nuestra Pokédex para que lo entendáis una vez salga el juego, y me quedo mucho con esta parte de aquí porque es uno de los grandes peros, es uno de los grandes feedbacks que ha dado la comunidad al equipo de Iluvium Overworld. Mucho trabajo en progreso y dice Iluvial Hunting, y esto no lo habíamos visto por ningún lado, prácticamente por ningún lado, hasta el momento, el cazar Iluvias. Entiendo que el rumbo que quiere tomar el equipo es que los Iluvias estén dentro de Iluvium Overworld y no dentro de Iluvium Overworld y tener que capturar encuentros para poder capturar Iluvias. Los mapas de Iluvias todavía se sienten un poquito vacíos, un poquito carentes de interacción, por llamarlo de alguna forma, y el hecho de que los Iluvias estén dentro directamente de los mapas es un gran salto de calidad para el juego. También dicen que están comentando algo de Bolting, que no sé exactamente qué significa, y movimiento, eso sí lo hemos visto en el Discord, que están metiendo nuevas mecánicas de movimiento, como escalar, etcétera, etcétera, que llegarán próximamente. Y también comentan que ya, obviamente, están trabajando en la integración blockchain para el juego. Más cosillas interesantes de esta imagen, van a llegar nuevos productos a la tienda de merchandising, va a llegar un nuevo trailer cinemático, y va a llegar parte del lore, aunque aquí dicen que esto se está guardando en secreto de forma muy cerrada, pero pronto soltaremos algún leak sobre el lore dentro de Iluvium. También está por aparecer el Deck Builder, para que te puedas montar tus propios mazos de Iluvium, y poder probar diferentes tipos de composiciones, y aquí hablan un poquito del staking, que eso en lo personal no me interesa demasiado. También están trabajando en el sitio web, en la infraestructura, en las herramientas de administración, etcétera, etcétera. Es decir, toda la actualización para que veáis la cantidad de cosas que hay que trabajar, que muchas veces pensamos que el desarrollo de un juego es simplemente te pones a codear, te pones a diseñar un par de modelos y se acabó, para que veáis la cantidad de frentes abiertos que tienen ahora mismo esta gente entre manos. Lo bueno, la buena noticia, es que todo parece que continúa estando en plazo. Yo no sé si Iluvium va a ser un éxito, va a ser un fracaso, va a tener buena acogida, va a tener mala acogida, lo que sí sé es que tengo muchas ganas de que llegue, de que tenga ya la implementación blockchain puesta, y que podamos testear todo el potencial de este juego para ver cómo le va. Poco más, un saludo y hasta luego.